¿Te has preguntado quiénes fuimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué luchamos? ¿Quiénes fueron nuestros verdaderos héroes y heroína? Vicente Carvajal se plantea estas preguntas en su libro Historia insurgente y la era bicentenaria, donde nos invita a explorar cada rincón de la historia y abrazarla con orgullo. Es un texto fascinante que presenta un análisis crítico de la gesta heroica de nuestro libertador Simón Bolívar y la etapa bicentenaria que estamos atravesando. No esperes más, consigue tu ejemplar en las librerías del sur de todo Gracias. 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 Gracias.